Entonces, bueno, permitirme los últimos cinco minutos hablar del proyecto que hemos sacado en el canal. Esto es un activo, en el proyecto que hemos sacado en el canal, que ha habido bastantes preguntas y bastantes cosas, al final, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí un activo del mundo real, que aunque parezca una chorrada, este activo del mundo real, que tokenizas, tiene un valor en sí mismo, que es súper importante. Entonces, en este activo del mundo real, aquí tenemos oro, tenemos plata, platino, paladio, cobre, etc. Principalmente es una mina de oro. Mira, ha subido Tom porque ha liberado el Pavel. Perfecto. Tomcoin creo que es el ejemplo, ahora sigo con esto, creo que es el ejemplo de blockchain asociada a una aplicación que tiene su sentido. Yo tengo Telegram. Sobre Telegram construyo un montón de aplicaciones. Esas aplicaciones van a utilizar la blockchain de Tomcoin. Entonces, es fantástico. Es decir, pero porque tengo la aplicación Telegram. Es decir, tiene sentido Tomcoin porque tengo la aplicación Telegram. Igual que tiene sentido WhatsAppcoin, si tengo WhatsApp, o Instagramcoin, si tengo Instagram, o Facebookcoin, si tengo Facebook, ¿vale? O Applecoin, si tengo todo lo que tiene que ver con el mundo Apple. O Microsoftcoin, si tengo todo lo que tiene que ver con el mundo Microsoft, ¿vale? Entonces, tengo una blockchain asociada a eso y una cadena, o sea, y una moneda porque tengo una aplicación, ¿vale? Entonces, pero para con... O sea, es la moneda y la blockchain de la aplicación que yo tengo. Perfecto. Eso tiene su utilidad. El resto de cosas, mi planteamiento es vete activos del mundo real tokenizados y que tengan valor de desarrollo y que tengan valor intrínsecamente. Es decir, aquí nosotros tenemos una cripto que en realidad no es una cripto. Entonces, utilizo la tecnología blockchain para desglosar el valor de unas reservas mineras. Reservas mineras de metales preciosos y metales y tierras raras y metales valiosos de unos 30.000 millones de dólares. Entonces, al precio que está el token y por el número de tokens, la valoración ahora mismo son 133 millones de dólares. 133 millones de dólares que valen ahora comparado con los 30.000 millones calculados. Luego tienes un margen de mejora brutal. Prácticamente multiplicar por 100 más, un poco más. Por... Sí, por 200... No llega a 300. 200, 220. Pues tienes todo ese potencial de crecimiento. Entonces, es un realware asset. Activo del mundo real. ¿Vale? Activo del mundo real donde tú tienes ya un valor. O sea, lo importante de los activos del mundo real es que tienen un valor. Es decir, aquí hay algo tangible detrás. Es decir, aquí hay, te vas a las FAQ, te sacas toda la parte de minería, te sacas el estudio minero, las reservas iniciales, los cálculos, todo lo que aquí lo tienes. ¿Qué está? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué trabajos se están haciendo? Vamos a ir haciendo cada vez más trabajos. Cada vez iremos publicando más posts y más vídeos. Sobre todo los trabajos. Sobre todo los trabajos que se van haciendo para el desarrollo del proyecto. El desarrollo del proyecto es algo tan sencillo como coger todo lo que hay, procesarlo y venderlo. Entonces, empiezas valorándolo muy poco, pero a medida que vayas metiendo dinero, metiendo máquinas, haciendo factorías y procesando material y vendiéndolo, cada vez vale más. Entonces, claro. Dices, hombre, esto tiene un cap. Pues efectivamente, tiene un máximo que son los 30.000 millones de dólares, lógicamente. Bueno, 30.000 millones de dólares que en realidad no es el máximo, porque esa valoración de precio de mercado, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos el oro. O sea, el oro, el oro está aquí arriba. Aquel oro no ha caído. Dice, hombre, es que no se va a mover mucho, ¿vale? No se va a mover mucho. No va a caer. Va a caer poquito y va a subir. Y dices, a lo mejor esos 30.000 millones a precios de oro de hoy, momento, a precios de oro, en realidad, creo que está hecho a precios de marzo. Luego, estas valoraciones que ha subido de 2.300 a 2.500, pues ya es un 6-7% de más. Luego, si yo me meto en cripto, y la cripto que yo, mi proyecto maravilloso, que promete un montón de cosas, se diluye. Y bueno, es software, yo he visto mucho software en mi vida de proyectos maravillosos, que el software que tú has invertido es comido por otro software de al lado. Pero aquí el oro de esta mina no compite con el oro de otra mina. El oro de la mina de Malacacheta no compite con el oro de la mina de Alaska. Que no, que el oro es el mismo y tú lo vas a vender al mismo precio. Luego, eso para mí tiene muchísimo valor. Que por muy mal que vayan las cosas, tu producto tiene un valor. O sea, que el oro de esta mina vale lo mismo que el oro de la mina de Alaska. Lo único que tienes que hacer es sacarlo. Que a lo mejor en Alaska te cuesta 5 y aquí te cuesta 6. Vale. Pero el precio de venta es exactamente el mismo. Que esa valoración de activos está sujeta al precio de mercado. Pero no nos engañemos. El precio de mercado no va a derrumbarse. O sea, puede subir un poco más, puede bajar un poco más. Va a ser bastante estable. Luego, a lo mejor conseguimos que estos activos cada año vayan subiendo 3-4%. O sea, que tienes 30.000 millones y cada año te sube un 3 o 4%. Pues estamos hablando de 1.000, 2.000 millones de añadido todos los años. O sea, es muy constante. El cobre. También tiene cobre. Hombre, cobre tal, sí, bueno. Pero cobre no tenemos en la parte alta. Del precio. Luego, puede caerte aquí. ¿Vale? Pero ya lo tienes aquí. Pero lo que está claro es que esto no va a dejar de valer. No, esto va a valer siempre. Va a valer un poco más, va a valer un poco menos. Pero el modelo es que tienes unas 30.000 millones, que a lo largo del tiempo eso va a conservar valor. Y lo normal es que aumente el valor de mercado. Que tú, todo el dinero que estás por la venta de tokens, el 90% de ese dinero va al desarrollo del proyecto. Que no va a marketing, que no va a un influencer, que la hoja de ruta no la vamos a cambiar. Que no vas a hacer ahora Ethereum 2.0 y luego te das cuenta que vas a hacer Tron 4.8. No, no, mira, esto es muy fácil. El dinero está para sacar lo que hay ahí. ¿Será más bonito o será más feo? La máquina, pues será mejor o será peor. Pero si tenemos más dinero, mejores máquinas, mejores trabajadores. Si tenemos menos dinero, pues peores máquinas y peores trabajadores. Un poquito más rápido, un poquito más lento. Ya hemos empezado a trabajar. Entonces, ahí si tenemos más, pues en lugar de sacar uno, sacaremos 10. Si tenemos menos, pues en lugar de uno, sacaremos medio. Pero sacaremos. Hoja de ruta es clara. Todo el dinero, de hecho el 90%, el otro 10% se destina al token y a ir desarrollando y a ir completando el ecosistema. Porque aquí el ecosistema no solo es el token. El ecosistema es que almacenemos en la blockchain todo el trabajo que se está haciendo en la mina. Es decir, oye, que tú vas a cobrar regalías en función de lo que, dividendos, en función de la venta. Es decir, tienes un stacking en tokens, tendrás un stacking en tether. ¿Qué es un stacking en tether? Muy sencillo. De lo que se produce en la mina, el beneficio, hay un 50% que se destina a los tenedores del token. Y el otro 50% se reinvierte en la mina. ¿Hasta qué? Hasta que deje de ser necesario. Y simplemente se reinvierta en la necesidad de mantenimiento. Pero la hoja de ruta está clara. El dinero va para producir, generar, vender y repartir entre todos. Entonces, y no compites con nada. Es decir, simplemente sacas, procesas, vendes y ya está. Y repartes. Y cada vez el proyecto vale más. Y cada vez tu token vale más. Y cada vez tienes más valor. Objetivo. Un por 3, por 5, por 10, por 15, incluso más todavía. Pero todo lo que puedas, todo lo que podamos, se va a sacar de ahí. Y todo lo que saquemos y vendamos, se va a repartir. Muy, muy sencillito. Proyecto muy fácil. Iremos contándolo a lo largo de todos estos miércoles. Pues nada, un placer a todos. Y ahora, 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 un placer a todos.